...el tipo Picasso, ¿no? Muy bien. Cuando quieras. Ya, podemos empezar. Vale, vamos. Ah, ya está. ¿Qué te va a hacer? Pues bastante impresionante, la verdad. ...el tipo Picasso, saliendo de una nube de polvo, ¿eh? A lo mejor gusta por aquí. ¿Yo sería incapaz de dibujar algo así? ¿No estás segura? No, no. No somos muy pacientes. Bueno, entonces las palabras que... ...el libro de Don Juan. No, yo creo... Para la biblioteca, por si acaso. ¿Cómo se llama la biblioteca? Tecla sala. ¿Tecla? Exhala. ¿Todo junto? No, separador. Firmó como de 40 minutos. Así de... He visto, mira. Mira quién he visto. Para repetirse. Para repetirse. Así que va a haber que... Ahora estaba hablando con él y iba a ver si le hacía algo más. Pero va a ir a Mendoza. Sí. Sí. Ayer göre. Sí. Ibal� él es el. Mendoza. No. 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 Gracias.